La Comisión de Observación Electoral de Guatemala presentó su segundo informe sobre el presente proceso de elecciones 2023. Moegente presentó un segundo informe llamado Estado del Proceso al Inicio de la Campaña Electoral. En él resaltan el desempeño del Tribunal Supremo Electoral, empadronamiento, capacitación, entre otros aspectos relacionados al proceso de elecciones del presente año. En este abordamos el cierre del padrón electoral, la inscripción a binomios presidenciales hasta el 20 de marzo. También hicimos un análisis sobre el desempeño del Tribunal Supremo Electoral en relación a la conformación de las juntas electorales departamentales, su unidad de medios, su unidad de fiscalización a los partidos políticos y su dirección informática. También abordamos la violencia electoral y el panorama mediático preelectoral. El observatorio resaltó que al 15 de marzo del presente año el padrón electoral reportó 9.23 millones de personas inscritas, en su mayoría mujeres. Respecto al cierre del padrón, hasta el 15 de marzo un 54% de las personas empadronadas eran mujeres y en todos los distritos electorales hay más mujeres empadronadas que hombres. Los más jóvenes, es decir, las personas menores de 36 años, representan el 41% del padrón. Sin embargo, el padrón no refleja la población, pues subrepresenta a este grupo, quienes deberían constituirse como el 54% del padrón.